Ya está aquí Like a Dragon Isshin, un spin-off de la saga Yakuza que salió a la venta en 2014 en Japón para PlayStation 3 y PlayStation 4 y que hasta ahora no había salido de las tierras niponas, llegando en pleno 2023 a España, Latinoamérica y el resto del mundo con un nuevo acabado gráfico y textos al castellano que nos permitirán disfrutar de esta historia ambientada en el Japón del siglo XIX y que ya hemos podido jugar y evaluar aquí, en Vandal. En Like a Dragon Isshin vamos a tomar el papel de Sakamoto Ryoma, uno de los samuráis más emblemáticos del Japón de 1860 que se enfrentó al gobierno del shogunato de Tokugawa, con una historia real que se adapta a la ficción tomando bastantes licencias para desarrollar el juego, cogiendo toda la trama social de la época y añadiendo una motivación más personal a Ryoma que se ha convertido en un Ronin de Tosa que busca el asesino de su padre adoptivo, lo que nos llevará a desarrollar toda la aventura que tenemos por delante y en la que podemos esperar el mismo desarrollo que en otros juegos de la saga, un mundo abierto pequeño y manejable que explorar, con una trama principal que nos llevará unas 20 horas de juego a las que hay que sumar las actividades que nos encontraremos en cada esquina, historias secundarias con personajes que necesitan nuestra ayuda y que serán de lo más particulares, ofreciéndonos humor, diversión, recompensas de lo más interesantes y decenas de horas de contenido extra. Dentro de este contenido opcional y de los minijuegos tan abundantes como divertidos, queremos destacar unas mazmorras opcionales que parecen un juego diferente dentro de Like a Dragon Isshin, ya que para visitarlas contaremos con la ayuda de un mazo de cartas que representan unas tropas que podemos controlar nosotros mismos con acciones asignadas a la cruceta y que nos darán un extra en los combates. Estas cartas pueden subir de nivel, realizar todo tipo de tareas e incluso podemos reclutar nuevos miembros para nuestro mazo. Además, a diferencia del juego original, en el remake todo el proceso que hagamos con estas tropas o estas cartas en la misión secundaria, sí podrá usarse fuera de las mazmorras, pudiendo utilizar habilidades extra llenas de fantasía que rompen un poco con la dinámica del resto del juego. Más allá de la trama, misiones, historia y todas las actividades secundarias y cosas que hay que hacer típicas dentro de los Yakuza, la actividad principal y más importante es el sistema de combate, con Ryoma contando con distintos estilos de actos marciales para adaptarse a cada situación, siendo el estilo espadachín nuestro favorito, con un uso de la katana muy potente en enfrentamientos individuales, permitiéndonos desviar ataques y asestar poderosos golpes, aunque dejando nuestra espalda bastante expuesta. Mientras que por otro lado tenemos el estilo camorrista, más útil para los combates contra varios enemigos, con combinaciones de puñetazos y patadas, agarres y la posibilidad de agarrar elementos del escenario para hacer mucha pupita a nuestros agresores. Estos dos primeros estilos más tradicionales se complementan con otros dos que añaden un poco más de color a los combates. Uno de ellos es el estilo del pistolero, ya que las armas de fuego empezaban a ser habituales en esa época en Japón, por lo que contamos con un revólver para disparar desde una distancia segura, aunque es bastante poco útil contra muchos enemigos. Finalmente, el estilo de bailarín salvaje combina el uso de la katana y el revólver, agregando mucha fantasía y aprovechando movimientos rápidos de katana con remates finales con el arma de fuego, siendo idóneo para empezar un combate o para salir de situaciones un tanto apuradas. Estos estilos se complementan con los ataques de furor con armas del entorno y una serie de árboles y habilidades para mejorar combos, golpes y, en definitiva, las habilidades de nuestro Ronin para hacerlo más letal en el combate. Eso sí, algo que debéis de tener en cuenta es que estamos ante un juego de 2014 y, aunque se ha actualizado su motor gráfico, no lo han hecho las animaciones del combate, quedándose un peldaño por detrás de las últimas entregas de la saga como Yakuza 6 o el también spin-off Yusman. De hecho, vamos a pasar ahora a hablaros del juego a nivel técnico, ya que, como decimos, el motor ha cambiado pasando del Kiwami Engine al Unreal Engine 4 de Epic Games, ofreciéndonos una mejora gráfica visible, aunque lejos de impactar a cualquiera que haya jugado a Yakuza 6, aunque se notan las mejoras sobre todo en la iluminación diurna o la pérdida del efecto plástico de las caras en los antiguos Yakuza. Sin embargo, este Isshin está limitado en gran parte por el original y da la sensación de ser únicamente un cambio en luces y texturas. En primer lugar, las animaciones, tanto de combate como secuencias, son las mismas que hace 10 años, algo superado con la introducción del Dragon Engine. SEGA tampoco ha mejorado la expresividad y todavía hay un salto enorme entre secuencias cinematográficas, diálogos importantes y diálogos intrascendentes. Algunos de los modelados que nos hemos encontrado no parecen estar revisados y, en general, no da la sensación de estar claramente por encima de lo visto en Los Yusman o Like a Dragon. También mantiene algunas pausas para la carga en zonas del mapa, los personajes no jugador están un poco descuidados y las mazmorras del minijuego son completamente genéricas. En efecto, un Real Engine maquilla el aspecto pero por debajo se está moviendo el Isshin original. ¿Es una evolución comparada al primer Isshin? Sin duda. Respecto a la tecnología actual de SEGA, tenemos más dudas hasta que no veamos un Like a Dragon creado expresamente para un Real Engine. Jugar a el Like a Dragon Isshin hoy día significa que muchas de sus innovaciones jugables ya no impactan tanto porque las hemos visto pulidas en yakuzas más modernos. Eso y los detalles técnicos o jugables que no han sido revisados son los puntos débiles más evidentes del título, aunque no son culpa del propio juego sino de un lanzamiento con casi 10 años de retraso y con una base de PlayStation 3 y no de PlayStation 4, con todo lo que eso implica en cuanto a diseño de combates y mapas. Pero veamos el vaso medio lleno. Isshin está por fin en Occidente, con textos en español, con una aventura que va a encantar a veteranos de yakuza por su singularidad, a novatos en la saga por su independencia y a fans de la temática de samuráis porque es una convincente recreación de un periodo histórico clave en la historia de Japón. Llega tarde, pero llega que no es poco, y es una de las mejores maneras de empezar este 2023.